Qué bueno que este año no se quedó sin Expo Vida Consciente, ¿verdad? Sí, casi, 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 ¿no? O sea, porque, bueno, en febrero no hemos podido hacerla, generalmente en la Expo es siempre en febrero. Entonces, bueno, ahora lo vamos a hacer, una Expo más chiquita, pero lo vamos a hacer en septiembre. Y, bueno, felices de poder encontrarnos con todos ustedes. Es una bendición y una maravilla. Y, bueno, Cris, también va a estar los tres días, viernes 17, sábado 18, domingo 19 de septiembre, en la Expo Vida Consciente, que la vamos a sostener como siempre en el Hilton de Los Ángeles. Pero también, live stream, online, nos pueden contactar. Entonces, Cris, si tienes unos temas fascinantes que vas a compartir. Ay, realmente estamos medio volando todos porque hemos tenido unos panelistas tan increíbles que yo estoy súper emocionada. Y vas a dar una charla que se llama Recibe mensajes angelicales. Y queríamos saber cómo funciona esto, porque sabemos que tú te enfocas mucho en el mundo angélico y has trabajado mucho en el mundo angelical. Los ángeles se han acercado a ti, te han elegido, te han hablado, te han dicho, tienes esta misión de luz. ¿Y cómo hacemos para recibir estos mensajes de Los Ángeles? Bueno, mira, Emi, y enlazo un poquito con lo que decía Daniel, que me encantó esta parte de que es una manifestación divina, ¿no? Porque yo le llamo que nuestros ángeles son unos personajes, simplemente para que podamos comprenderlos, comprender el mensaje, comprender lo importante, comprender el trasfondo. Si necesitamos un personaje, bueno, pues un personaje estará, ¿no? O sea, como que la conciencia más elevada no se está entreteniendo con estas discriminaciones, más concretas como nosotros los seres humanos. Entonces me he dado cuenta, yo dejé de pelearme con el término ángel religioso en su momento y lo sigo utilizando, aunque ya cada vez empiezo a desmitificar un poquito más a pedido y les llamo seres asistenciales, ¿no? Para que justo cada vez más como también escuchaba, ¿no? Vamos a ir dejando la separación, que sea una sola religión, ¿no? En lugar de tantas, entre tantas divisiones, pero en su momento era así, Emi, como que, a ver, pero yo sé que es un ángel, porque a mí me llega información de un hombre como Miguel, como Gabriel, como, pero yo no los veo con alas. A mí se me muestran como figuras humanas, ¿no? Como, y entonces para mí fue de repente ese tema de, ¿será que yo estoy percibiendo bien? ¿Lo estoy confundiendo? ¿Quiero tratar de encajarlo? ¿Es religioso? ¿No es religioso? Y hasta que una de sus respuestas fue, para mí, maravillosa. Nuestras alas son un símbolo, ¿no? Y ahí fue cuando dije, guau, qué bien, ya no me siento que tengo que pelear con la idea de un otro que dice que tienen que tener alas o que son de determinada manera o que sí son religiosos y que tienen distintas categorías, ¿no? Hasta que a mí, por lo menos yo estoy muy en paz con ese tema, porque a mí, a mí me dejó muy en paz que me dijeron, deja de pelearte con las categorías, por ahí no es tu camino, no, tu camino no va a ser religioso, sin embargo entras primero por ahí. Y entonces me empezó a dar mucha paz, mucha paz que no los percibo como con alas ni con las categorías religiosas. Y entonces ahora que les llamo seres asistenciales a pedido de ellos, me siento todavía más en paz, ¿ustedes creen? Ay, así como que qué maravilla y qué bueno que son personajes a nuestro nivel de conciencia, pero nos dan tanta ayuda, tanta ayuda, que por lo menos cuando uno la recibe lo único que quiere es compartirla. Entonces esa conferencia que voy a dar ahí en Expo Vida, gracias por invitarme, Emi y Daniel, es sobre entregarle mensajes a las personas. Es lo que quiero. Quiero ser un canal en ese momento para lo que se necesite, porque además hasta yo soy la más entusiasmada. ¡Wow! Entonces vas a canalizar mensajes para el público, para las personas. ¡Wow! ¡Eso está buenísimo! Pero lo que voy a hacer, que digo, cuéntale tus planes a Dios, dicen, ¿no? Pero bueno, lo que tengo medio planeado es preguntar qué se requiere específicamente para las personas que van a estar ahí. Y sé que el mensaje que se requiera va a ser el introductorio. Y a las personas que hagan una preguntita, pues me gustaría entregar mensajes de ellos, pero es un mensaje para uno y para todos, ¿no? Por eso es que estoy bien entusiasmada para saber qué se tiene que saber ese día con los que estamos ahí. Y bueno, Emi, yo ya tengo casi las maletas hechas. Aquí Kai, Kai, fíjate que me cambiaron el vuelo, porque pues estamos en la mera fecha de independencia. Y yo dije, vaya, o sea, ocupan el vuelo aéreo aquí en México para el desfile de independencia y demás. Y cuando vi, dije, no voy a poder volar ese día. Y no todo se acomodó perfecto, perfecto para que nada más me recorrieran un poquito el vuelo, hasta me van a hacer madrugar. Pero ya tenemos todo listo para arrancar e irnos para allá. Listo para venir a Los Ángeles. Y tenerte otra vez presencial. Porque hemos hecho otros eventos online, pero bueno, no es lo mismo como estamos hablando. Estar presentes, estar juntos, poder entre todos los maestros que vienen a la expo, elevar la vibración al siguiente nivel, a eso venimos, es fantástico. Es fantástico. Muchas personas que yo he conocido durante todos estos años que hacemos la expo, siempre han dicho, he tenido mi despertar en la expo. Fíjate, he tenido mi despertar en la expo. O sea, la expo se transformó en algo muy importante en el despertar de la conciencia de muchas personas. Entonces, para nosotros tener a alguien como tú, Grisi, que estás haciendo un trabajo tan hermoso, con los seres de luz, con los ángeles, realmente es una bendición para todos nosotros. Y también, estás lanzando tu nuevo libro. Bueno, ya casi, Emi, fíjate que ya casi. Queríamos así que estuviera para allá, porque fíjate que tengo el honor de que René May, que va a estar justamente en Expodida Consciente, escribiera el prólogo de mi libro. Entonces, pues dije, nos encontramos allá en Expodida Consciente. Y, pero, bueno, como decimos, los tiempos de Dios son perfectos. Y, bueno, no pudo estar exactamente para estar compartiéndolo con ustedes, pero este año seguro sí. ¡Wow! ¡Es increíble! ¿De que vos abrazara ya a René May también? Por supuesto que sí. No sé qué tiene el prólogo de René May. ¿Y cómo es el nombre del libro? El libro se llama Comunícate con tus seres asistenciales. Ya se los estoy, es, de hecho, a mí es así, exclusiva, porque nadie, nadie lo sabía. ¡Oh, wow! Bueno, ya lo dije, ya está. O sea, Crisina va a sacar su libro. ¿Y este es tu primer libro? ¿Va a ser mi primer libro? Sí, porque lo primero que saqué fue un oráculo de cartitas de ángeles. ¡Lindo! Y ya ahora sí mi primer libro, Emi. ¡Wow! Bueno, felicidades. Y, bueno, lástima esta vez por ahí en febrero. Que nos hagas partícipe de esta nueva bendición, que es como un hijo, un libro, ¿no? Que estás sacando a la luz. ¡Ay, sí! Totalmente, es dar a luz un libro. Sí, es dar a luz un libro. Totalmente. Y lo que decías de Expo Vida, de que muchas personas despiertan o inician su llamado ahí, me parece genial, porque además yo les decía en una colaboración que estaba haciendo con Sandra Flores, que también va a estar con nosotros, ¿no? Compartiendo. Decíamos, es que pisar el Hilton, los que tengan esa oportunidad, por supuesto, pero tanto los presenciales como los que están vía online, todos unidos bajo un mismo propósito, bajo un mismo, una misma intención de querer, pues a lo mejor mejorarse primero uno, pero después porque algo dentro de ti sabe que estamos en una etapa importantísima y que estamos viviendo un honor, yo creo. Y entonces, aunque no vayas con un objetivo, o aunque no sepas qué hacer, o que no sepas por qué te guiaron hasta ahí, yo digo que recibes como un shot, una descarga impresionante que va a ser un efecto a lo largo de los días, semanas o meses, que es inevitable un cambio, ¿no, Emi? Y a todos nos transforma la expo, cada vez que vamos a la expo, sea quien sea, algo nos transformó, es como un portal que entramos como en otra fase de nuestra vida, nos inspira, nos estimula, hay tantas personas, tantos maestros, es increíble, realmente es estos milagros que hablamos durante todo el día de hoy. Y después, Gris, vas a dar un taller que se llama Descubre tu misión de vida, que yo sé que muchos están diciendo cuál es mi misión, cuál es mi misión, si nos quieres adelantar, pero si nos quieres explicar un poquito los beneficios que puede causar a cada uno de nosotros tomar este taller que es Descubre tu misión de vida, que es un magistral, también es un taller magistral, y que vamos a estar por varias horas indagando en nuestro interior. Mejor cuéntanos tú, ¿cómo es esto de Descubre tu misión de vida? Bueno, Emi, pues sí, fíjate que bien lo dices, es una de las preguntas que por lo menos a mí también más me hacen en el chat cuando hago mis directos. Y es, por favor, Gris, y dile a mis ángeles cuál es mi misión de vida. Porque llegó una etapa de nuestro despertar que nos dimos cuenta que la misión de vida era muy importante, pero también caímos en una falacia o fantasía de lo que era la misión de vida. Y entonces pensamos que la misión de vida es algo muy glorioso nada más, o algo muy específico, o que ya una vez estando ahí, soy feliz para siempre, ¿no? Entonces, ¿o qué es algo tan determinado en nuestra vida? Y no es así. O sea, la misión la estamos cumpliendo definitivamente, pues si no, no estaríamos ni siquiera aquí. Y el tema es que necesitamos ver con cuánta conciencia yo puedo transitar esa misión de vida, poder identificarme en el camino, cómo es que todo lo que me ha puesto en este instante tiene algo que aportarme para mi expansión, ¿no? Y entonces, quiero que dejes de sufrir tu vida, quiero que dejes de sufrir tus conflictos, quiero que dejes de sentir que no hay propósito aquí, o quiero que dejes de sentir que de repente no tienes camino, no tienes rumbo. Y nuestros ángeles nos guían de forma muy amorosa. Yo recuerdo mucho, porque yo también hice esa pregunta en su momento, Emi, y ¿sabes qué? Solo me contestaron dos cosas. Bueno, yo sí, cuando pregunté eso, yo sí tenía mis días enfrente de mí, pero les dije, ¿cuál es mi visión de vida, no? De la emoción. Y me dijeron, solo podemos decirte dos cosas, porque además son, por lo menos conmigo, son súper serenos, ¿no? Y son encuentros así fugaces, rapidísimo, ¿no? No se entretienen en una charla conmigo, ¿no? Solo podemos decirte dos cosas. Y me dijeron dos, las matemáticas, me dijeron, y tu voz. Y entonces cuando, cuando se despidieron, ¿no? Cuando ya no estaban, pues para mí fue fuerte, porque no entendí nada. No entendí absolutamente nada, Emi. Pues yo dije, ¿qué, qué, mi voz, qué? Y además, siendo yo una niña buleada desde chiquita por mi voz, porque si tú ves, mi voz es como, más como de niña, entonces siempre me hacían burla en la escuela, ¿no? Y me arremedaban, y entonces yo odiaba mi voz. Entonces me está diciendo un guía que mi voz, y no entendía de qué iba. Y luego las matemáticas que yo ya había dejado hace mucho en la escuela, entonces no entendí nada. Pero ahora, cuando realmente estoy más en el camino de conciencia y colectivo, pues mi voz es uno de mis principales recursos, y las matemáticas del universo son las que precisamente me están enseñando ahora. Entonces digo, ¡guau! Y además ellos claramente me dijeron dos cosas, pero a lo largo del tránsito me fueron guiando hacia cada puerta que hay que atravesar. Y eso es lo que yo quiero compartir con las personas, que te identifiques, que identifiques tu misión de vida familiar, tu misión de vida individual y tu misión de vida colectiva, si te corresponde, es una enorme bendición. Y aparte, que puedas ver ese propósito, conectar un poco más contigo, con esos famosos dones y talentos, porque la misión de vida es un autodescubrimiento fascinante. Entonces en esas tres horitas, que se van a pasar así volando, pero vamos a hacer nuestro, tus ángeles y yo vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, porque tú entres y tú digas, sí, sí me encuentro en mi misión, que ya no digas, estoy perdida en la vida. No, que como decía también Daniel, ¿no? Dejar la resistencia, vamos a dejar esa resistencia para que veas que no te encuentras en el lugar equivocado nunca, de hecho nunca, ¿no? Eso de mí, vamos, se van a divertir, nos vamos a divertir, van a ver cuánta energía se va a hacer en el salón, Gracias por ver el video.